La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Vamos a ponernos en las manos del Señor Vamos a pedir que nos libere de todo mal Que nos libere de todo odio Que nos libere de toda pelea De todo Sino que nosotros tenemos que apuntar siempre a este amor Que después al final San Juan nos está proponiendo Dios es amor Justamente nos dice en esta parte Dios es entonces el que nos da la gracia para que podamos amar Para que podamos esforzarnos hacia los demás Y que significa eso que Dios es amor para nosotros queridos hermanos Quiere decir que es la consecuencia de nuestras buenas acciones La presencia de Dios es la consecuencia Y ese es el amor que luego redunda en beneficio de los demás Es muy difícil después amar al prójimo Amar a tu hermano Amar incluso al que está a tu lado ¿Por qué queridos hermanos? Justamente porque este aspecto nos falta Es decir Nos falta tenerle a Dios Vivir su presencia Nosotros sabemos que aún estamos en este camino En este tiempo de Navidad Y Navidad significó y significa para nosotros Nacimiento de Jesús Nacimiento de Dios en nuestra vida Y si Dios verdaderamente nació en nuestro corazón Si Dios verdaderamente está en nosotros ¿Quién puede estar contra nosotros? Nadie, queridos hermanos Entonces San Juan nos invita a este amor verdadero Y a esta adhesión total a Jesucristo Para que también como consecuencia podamos amar a los demás Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén